Por aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más no querí Llevo dentro del castigo de no serte fiel Parece que ahora es un feliz Que te he perdido para siempre Como te digo que te enseñes a vivir Si cada noche me vuelvo a recordar Tu gran amor, tu cariño Tu cariño, tu cariño A mi sentir Cuando quiero más Sin sentir Me con de ti, voy a morir Me con de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Me con de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Me con de ti, voy a morir Dios, gracias A ti, te amo Yo, Kelly Orquesta que entrena Y seguimos adelante Bienvenido, orquesta que entrena Orquesta que se le llevan los brazos abiertos Si cada noche me vuelvo a recordar Tu gran amor, tu amor, tu cariño Y seguimos adelante Vivir sin ti Me con de ti, voy a morir Candidate Y Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Dejo de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Dejo de ti, voy a morir Ay, cómo duele esta vida Y mirarte solo un minuto más